hola amigos bienvenidos a nuestra nueva sección en esta ocasión queremos presentaros esta magnífica montura de doma con la que podrás trabajar día a día con tu caballo esta silla de 17 pulgadas y media tiene faldones largos con sobre rodillera asiento profundo sobre armazón flexible y canal width 2 ideal para cualquier ancho de cruz aquí os enseñamos que esta montura también tiene estribera de seguridad de acero inoxidable tres latillos largos para el perfecto cinchado del caballo y su seguridad y no puede faltar unos bastes de forma de cuña ergonómicos para estabilizar el asiento y no dañar al caballo fabricada por la casa alemana pib con las mejores pieles europeas no te pierdas esta offer wow hasta final de existencias y 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